¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¡Ay! Dale, güey. ¿Cuál es la cabeza? Dimele la cara. ¡Aquí está! ¡Ven, ya está, Diana! ¡Ven, ya está! ¡Ven, ya está! ¡Hasta la teléfono! La cochele, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ay, no, flamonete, de dormir! ¡Cuándo me coma la lengua de la perna! ¡Ay! ¡Mátala! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Este es que me come? ¡No! ¡Chichirita! ¡Vaya chicle, no! ¡Vaya como caquita! ¡Gracias, papá! ¡Proteína! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hueco! ¡Bueno! ¡Lo recomiendo! ¡No, no! ¡No!